Manolo, pues es, yo lo pongo entre los principales personajes del fútbol mexicano, ¿no? De la historia. Manuel Lapuente era un gran técnico en todos los aspectos, en el aspecto humano. Para mí, Manolo Lapuente fue muy importante, fue el entrenador que me dio la oportunidad de jugar un mundial. Cuando conocí a Manolo en Necaxa, fue un técnico vital para mi crecimiento, o sea, en todos aspectos como futbolista. Mi papá fue el que me metió primero en el fútbol en los pies, desde que era chiquito. Y entonces de ahí me fui picando, 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 hasta afortunadamente llegar hasta la sala de selección. Para mí era un trabajo normal. Lo que pasa es que me encantaba este trabajo. Cuando conocí a Manolo en Necaxa, fue un técnico vital, ¿no? Para mi crecimiento, o sea, en todos aspectos como futbolista, ¿no? Te podría decir que fue mi padre futbolístico. Yo le estoy muy agradecido. Realmente para mí Manolo es un gran señor y un gran maestro. Y que me lo encontré, gracias a Dios, en mi carrera en un gran momento. Obviamente, como siempre les decía yo antes de iniciar, en el fútbol profesional hay que dar todo. La virtud de Manolo era la gestión de grupo, era un conocedor del fútbol. Era muy inteligente a la hora de poner una estrategia para un partido. Porque es un tipo que sabía una barbaridad de fútbol. Y es el único, a lo mejor técnico, que me convenció, yo estando en mi mejor momento, de cambiar de posición. Manuel Lapuente era un técnico en el Mundial de Francia 98 contra Holanda. Primero, primer tiempo perdiendo 2-0. Y era el tercer partido. Nosotros no sabíamos qué resultados estaba dando con Corea y Bélgica en otro estadio a la misma hora. Llegamos perdiendo 2-0 y en lugar de regañarnos en el medio tiempo, que era lo más lógico, y buscar las correcciones, nos dijo, este es el escenario ideal para demostrar de qué estamos hechos los mexicanos. Porque lo más importante es que esté a gusto el jugador, no que vaya con un regaño del técnico. No, 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 el técnico no está para regañar, está para observar movimientos y obviamente corregirlos. Y yo lo recuerdo sin duda como uno de los grandes entrenadores de la historia de México. Era un líder nato, pero porque el líder es el que te inspira, el que te motiva, el que te sabe llegar, sacar tu máximo potencial. Lo recuerdo siempre con mucho cariño y fue de los entrenadores que más le aprendí. Manolo, pues yo lo pongo entre los principales personajes del fútbol mexicano, de la historia. Un técnico al cual yo quiero mucho y a lo largo de mi carrera fue una de las personas que más influyó en el tema futbolístico y mental. Estoy muy agradecido por el deporte, muy agradecido por el fútbol y muy agradecido por muchas personas como ustedes, que todavía se acuerdan.